¿Qué tal abuelo? ¿Cómo va por aquí? Aquí ya ves, han pasado 30 años y vamos de mal en peor. Al menos en días como hoy, puedo estar orgulloso. Ya le gustaría a mis amigos tener un abuelo como tú. No sé si te habrás llegado, pero los separatistas ya no tienen vergüenza de salir a la calle. Ni respeto por España. No veas la que montaron en julio. España se nos rompe y el orgullo de ser español se está perdiendo. En Areñis de Arriba, no veas la que se armó. De los españoles de bien que fuimos a defender la nación, nos humidaron. Y ahora, hasta en Barcelona quieren montarse en el jante de Parité. Hijo, estate tranquilo, que no está todo tan mal. Nosotros tuvimos que sacar los tanques de la calle, pero con esta constitución, los tribunales ya no se hacen de trabajo. Creo que el caudillo ya lo dejó todo atado y bien atado. Pero es que abuelo, continúan hablando en catalán, y no solo en casa, también en la calle. Hasta cantan, que el día menos pensado, nuestro Julio Iglesias nos saca un disco en catalán. ¿Y por qué te crees que el Supremo ha acabado con la despacha TED de la inversión lingüística? Eso sí, a ver cuando cerráis de una vez por todas, los repetidores de la Tele3 caen en el levante español. Y sobre todo, no te olvides que con el 23 de febrero pusimos a raya hasta los más rojos. Ahora los trabajadores están más caídos que nunca, y no salían por recortes. Ya me han dicho que los del gobierno últimamente no le hacen ascos a las tijeras. Pues sí, abuelo, en eso llevas toda la razón. ¡Suscríbete al canal!